Cuanto más lejos estoy, más me acuerdo de ti Cuanto más lejos estoy, te quiero más Porque me acuerdo de aquellos besos Porque me acuerdo de todo tu amor, todo tu amor Cuanto más lejos estoy, más me acuerdo de ti Cuanto más lejos estoy, te quiero más Porque te añoro, cuando estoy solo Porque te adoro y te adoraré, te adoraré Yo, yo sin ti, no puedo, no puedo vivir Yo, sin tu amor, quisiera, quisiera morir Cuanto más lejos estoy, más me acuerdo de ti Cuanto más lejos estoy, te quiero más Porque me acuerdo de aquellos besos Porque me acuerdo de todo tu amor, todo tu amor Yo, yo sin ti, no puedo, no puedo, no puedo vivir Yo, yo sin tu amor, no puedo, quisiera, quisiera morir Yo, yo sin ti, no, no puedo, no puedo, no puedo vivir Sin tu amor, yo, yo sin tu amor, yo, yo puedo, quisiera, quisiera morir ¡Gracias!